Cuando los elijo, ay, qué, no, es qué. Pero cansado, era que estaba en los creos. La mayoría están bajando la guardia. Los ánimos. Yo que me duele la pata, pero yo le guardo. Y la Carmen, otra, que dije que le duele la pata, que no puede. Espérenme, espérenme, que estamos charlando. Vaya, listo va Juan contra Chele. Listo, al pito. ¡Vale, Chele, dale! ¡Dónde pez, dónde pez, dónde pez! ¡Sí, sí, sí! ¡Apurate, más dentro, ya! ¡Dale! ¡Dale, eso! ¡Corre! ¡Para el deshilo, para el deshilo, para el deshilo, para el deshilo! Lleva ventaja, Juan. Lleva ventaja, Juan. ¡Solo a la de la negra! ¡Marrada rápido! ¡Bien! ¡No, no amarramos más rápido! ¡Sí, Chele, le amarró más rápido! ¡Echele, le amarró más rápido! ¡Cama! ¡Así venía, mire! ¡Así venía, ve, cama! ¡Cuando todavía Juan la estaba amarrando y solo le hizo aquí, ya ves! ¡La decisión de Estado! Yo cuando manejó, yo vi que él ya se había quitado después, después de nosotros, después de nosotros, él fue un empate. ¡Ala hay jueces, lo dicen las viejas de la cocina! ¡Los dos le van a estar armando al mismo tiempo así! Allá las viejas van a decir a su favor, la Jenny va a decir a Nayeli, por favor, la otra vieja va a decir a los rojos, porque es el diablo, el diablo. ¡Así que yo lo vi como empate y esto se desempate en otra ronda más! ¡Démosle! ¡Vamos Juan, salve! ¡Vamos Juan, salve! ¡Vamos Juan, salve! ¡Vamos Juan, salve! ¡Más rápido Juan! Es que fue al mismo tiempo, va así es que... Es que es lo que es Juan, a aquí... Lo peor que no hay bar para ver, sino que... ¡Empate, fue empate! Pero iba a la venta a Juan, ¿verdad que iba a la venta a Juan? Fue más rápido. No, es que van a empezar. Ah, no sé, no sé. Ok, como fue un empate, entonces, se desempate en otra corrida. Pasito más atrás. ¡Vamos Chele! ¡Vamos Chele, ya! ¡Por él de Gilo! ¡Por él de Gilo! ¡Corre! Hoy sí lleva a ventaja, Juan. Ay, qué lento este Juan, se lleva a ventaja. ¡No se confiere, no se confiere! ¡Cuán, corre! ok punto negro ya ni celebran gente ya no celebran qué está pasando pues ya no celebran ya ni celebran negro qué pasa hay no cuando llegó yo sentía que ya no lo iba a ganar porque dijo que no le iba a amarrar el lento pues pero vaya esto se pone ok tres por dos tres por dos ok quién turno de tirar no ahora sí lo mismo sapo diablo la pata sapo aprovechaba para turras sale zapito al fin otra otra van iguales van iguales ay 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 que tiempo perdido perdió tiempo ahí punto rojo ok turno de la norma de mandar para la norma contra la norma versus la catering yo vi de paso yo vi de paso yo vi de paso yo vi de paso aunque hay buchos allá a la otra orilla ahí cabal ok listos normal poquito más atrás al otro lado enfrente de la vez y ahí ok ducson pone posición de salida ya hija no está tan lenta porque hasta la salida te puede ganar 1 2 no está tan lenta para correr casada de esa la mano gracias punto rojo ok le toca tirar a quien a ustedes paterna le responde con quien como van y 4 a 3 segura 4 a 3 van ok van 4 a 3 si gana este el rojo se van 5 a 3 pero si gana el negro se van 4 a 3 4 a 4 si uno ok al visto un paso más atrás ya a la bar de él a la bar de él ok al pito al pito lleva la ventaja paterna lleva la ventaja paterna lleva la ventaja paterna a la mano ok punto negro por lo tanto este se pone 4 por 4 juega que reñido marga que reñido 4 a 4 empates pero le faltan los más cortitos a ustedes le falta la nayeli rebucate vos puedes ganar si te pones rebucate carmen ahorita no existe el dolor hija fue golpe no es que tenga fracturado nada fue el golpe que le diste en la piedra por bruta porque que pasa que han tirado algún hombre contra mujer o mujer así no? no, no 3 sí si ya pasan todos hay una barra de hombre también ¡ah! tiene que repetirse un hombre tiene que repetirse un hombre un hombre tu verdad es de repetirse paterna con el chápele no, no, puedes estos son muy detalles vale a ustedes tuvieran ventajas de tres juegos y no lo aprovecharon así que ahora aguantense vaya entonces pay manden ustedes aquí no da igual miren ahorita van 4 a 4 si éste lo pierdan manda a alguien que pues sí que ahorita a la carmen y volante y ésta si ustedes ganan si ya estuvo pero si ustedes dos ganan ganan todo y pierdan este porque obviamente pero dale mamá voy a implementar lo que yo les enseñe carmen te echas a pey si o no si te echas a menos de ganarle ya de ganarle de ganarle puede de ganarle concentración le ganas levantes la cabeza pues le ganas a pey si segura si de dónde estamos vaya vaya pues vamos a ver correr así como con tu corrito así 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 pero dale lo más veloz estirar los pies estirarlo porque si empezaba a correr así con los pies cortos no va a ganar hija a a ok listo hoy ya cuando no va más más rápida más rápida más rápida para eso 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 bien 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 eso eso hay luchaste al último ok punto rojo y todavía está bien bien para que ni siquiera de noto que era hombre no no y que en definición